Tutoriales, como crear un USB botable con OS X 10.10 Yosemite ¿Qué tal chicos y chicas? Hoy volvemos un poco a nuestro mundo Apple para mostraros como crear un USB botable, un USB arrancable de OS X 10.10 Vamos a necesitar primeramente un pendrive de 8 GB como mínimo para crear la imagen Os voy a enseñar como crear la imagen de manera más fácil porque hay distintas formas pero esta es una de las más sencillas. Vamos a utilizar primero las utilidades de disco que incorpora OS X y vamos a utilizar un pendrive como digo de al menos 8 GB Este pendrive lo vamos a particionar en una partición que sea Mac OS X con registro si queréis cambiar título y si no no yo voy a poner Yosemite install o Yosemite por ejemplo Ojo, solo se puede hacer con la developer preview 1 y 2 que son digamos el sistema base ya que las demás son actualizaciones actualmente está hasta la developer preview 7 si sois desarrolladores. Tenéis que elegir una tabla de particiones GIF que es la tabla que utiliza Mac para su arranque. Aceptáis y aplicáis el cambio Vale. Por otra parte lo que tenéis que hacer es bajaros que es de forma gratuita o si sois desarrolladores la última versión como digo o la versión que se pueda grabar de Yosemite la developer preview 1, la 2 o la primera beta creo que es. Cuando la tengamos lo que vamos a hacer es utilizar el terminal para introducir un comando Vamos a utilizar un comando que yo lo tengo por aquí pegado que lo que hará es... vamos a copiar esto a nuestro... a nuestro entorno aquí Lo que vamos a hacer es... este comando lo que hace es mostrar todos los archivos ocultos ¿vale? y cerrar el... más bien cerrar o iniciar el finder Así que lo vamos a hacer... ahora abrimos finder, como veis está todo ya desocultado por así decirlo nos vamos a donde hemos descargado nuestro OS X y lo que vamos a hacer es montarlo Si queremos omitimos la verificación y como veis tenemos... vamos a abrirlo en finder mejor y vamos a tener... ¿dónde está? aquí... vamos a tener nuestro... nuestra developer preview y vamos a mostrar el contenido de esta Ahora nos vamos a meter en... sharey support y vamos a montar nuestro install sd.dmg que básicamente es todo el paquete que tiene Yosemite o cualquier OS X como voy a ocupar 5.09 Si queremos también podemos omitir esto, la verificación y vamos a tener... esto Esto es lo que tendrá nuestro OS X install sd de... de Yosemite de Yosemite Ahora vamos a trabajar con esto Volvemos a ir a utilidad de disco que no lo hemos cerrado Tenemos nuestra partición creada y nos vamos a ir a Yosemite que es el que creamos Nos vamos a ir a restaurar y en origen vamos a poner de lo que hemos montado de nuestro install sd lo que hemos montado Vamos a utilizar el base system Base system.dmg lo vamos a poner en origen y en destino vamos a poner nuestro Yosemite nuestra partición que acabamos de crear ¿Qué hace esto? Pues esto lo que hace es cargar el sistema base de nuestro sistema operativo OS X en el pendrive Lo que va a hacer es que nuestro pendrive básicamente sea arrancable Lo que digo es, pues eso, el sistema base que es lo que se va a instalar aquí El sistema base ocupa aproximadamente unos 478 megas Así que nos tardará un poquito Lo que vamos a hacer es esperar Como podéis ver, se ha montado el disco pendrive Se ha montado solo, el base system que hemos creado Y ya para terminar, que como veis es rápido Lo que tenemos que hacer es entrar en el pendrive que se nos ha abierto solo Entrar en system, en installation Y tenemos aquí, como veis, un alias de package Tenemos que moverlo a la papelera Y en su lugar copiamos Recordáis, del OS X installe, SIF que montamos Tenemos que copiar con command C y command V Copiaremos el packaje original Que no es un alias, sino que es el contenido de la instalación Como veis Y así ya tenemos instalado con estos sencillos pasos Tenemos creado el USB botable de OS X Yosemite Cuando termine de copiar estos archivos Que no tardará mucho según Y en función de lo rápido que sea vuestro pendrive Vuestro SSD o disco duro Lo que tendremos que hacer es ocultar Ocultar de nuevo los archivos O bien utilizando la línea que usasteis O copiando la nueva Cambiando el 1 por un 0 Como veis, Apple Showout Files Igual 0, o sea 0 Esto lo ponemos y ocultaremos Y aparte mataremos Finder Para que volvamos a tener cargada la... Bueno, refrescado Si todavía estáis copiando Quitáis el kill al Finder Lo dejáis en esto así Y solo ocultará los archivos Porque si matáis Finder Lo que posiblemente matéis también será la copia Así que el kill Finder podéis dejarlo para luego Kill al Finder Así lo podéis dejar para luego Y ya está O esperar directamente a que termine la copia Y eso es todo Comprobamos aquí en la izquierda que efectivamente veis está todo oculto Solo nos quedan los archivos visibles Y ya os digo si queréis hacer un kill al Finder pues lo hacéis Pero vamos, normalmente se suele cargar Y aquí refrescar bien Pero eso ya lo deja vuestra decisión Y básicamente es eso Luego en nuestro OSX Basebank Como veis pues se nos quedarán estos archivos Con la instalación del packaje que se está copiando Y podremos ejecutar la instalación de este OSX De esta Developer Preview O bien directamente que es para eso Para lo que lo hemos utilizado Para arrancarlo como veis se puede arrancar Pero lo que nosotros lo haremos es para arrancarlo en un ordenador O en nuestro propio iMac o nuestro propio Macbook Arrancarlo como instalación desde USB Un inciso antes de terminar Disculpadme que no lo había puesto en el vídeo original Pero ahora lo pongo Ya que me ha dado tiempo y me he dado cuenta Y es que lo que tenemos que hacer por último Después de haber instalado nuestro Después de haber copiado nuestro package En System Installation De nuestro pendrive Recordad que lo metimos aquí en Installation Y ahora lo que vamos a hacer es Copiar estos dos archivos A la raíz de nuestro pendrive Para que esté completa la instalación Así que lo vamos a meter aquí en cualquier sitio Y realizaremos la copia Recordad que ocupa 478 MB Así que tardar un pelín Y ahora sí, esto es lo último Muchas gracias por seguirme Por vuestros comentarios sean positivos o negativos Espero que os haya gustado Y sobre todo, como siempre, que os haya servido Le dais un like si os gusta Para que podamos seguir con los vídeos Buenas tardes, buenas noches, buenos días Un saludo Un saludo ¡Gracias!